¡Ada! 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 Ella es el baile del hotel y no soy complaciente con todas cuando ando con Marina que no estoy dando con Aurora a media noche que me he por la casa que vamos recomecharlo con el cuarto donde siempre estoy en gloria tengo que dar una vuelta por la sierra de la zona Intento felicitar a chicos de Barcelona Porque yo conozco a la luz del bosque de Barcelona Y que el puerto me espera vivir una lección Una vez piden paseo por las tierras de Colombia Las mujeres colombianas son bonitas y bolchonas Acá conocí la vieja, yo sé que ahora me odia Porque diré que los jueces no les sabían hacer mis cosas Una vez piden ocupar esta lista para la olla De la desmatia, la espalda, se acabó con la macolla Y una vez piden paseo por las tierras de Colombia Es ir a la de Guadalajara, jugaremos, venimos ¡Gracias!